Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Nos gustaría al vicepresidente y a mí destacar probablemente uno de los temas más importantes y más tratándose en este mes de marzo, mes de la lucha de las mujeres, y es que hoy han venido dos temas que son importantes en esta materia. Probablemente uno de los más importantes es la mejora, no solamente de presupuestaria, sino también en plazas para la atención a mujeres víctimas de violencia, tanto para el dispositivo de emergencia para mujeres víctimas de violencia como para los centros de acogida inmediata. Se trata de una actuación plurianual que hemos aprobado 2,6 millones de euros como gasto, como digo, para la gestión de un dispositivo de emergencia para mujeres agredidas y este nuevo CAI, que forman parte de la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados en materia de víctimas de violencia de género en la isla de Tenerife. Como saben, hemos reforzado el presupuesto y también ampliado el número de plazas. El vicepresidente podrá dar cuenta. Y también tiene que ver con las actuaciones, en este caso, del área de igualdad y diversidad, que dependen directamente de presidencia, en la que vamos a ofrecer una difusión de nuestras actividades a través de un boletín de carácter gratuito, un boletín del Centro Insular de Información, Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género. Son dos actuaciones que han venido al Consejo de Gobierno y que tienen que ver mucho con la materia de igualdad, que sin lugar a dudas, con motivo del 8 de marzo, el Cabildo Insular de Tenerife, hemos realizado numerosas actuaciones en materia de igualdad, en materia de deportes, cultura, etc. Por otro lado, también destacar las ayudas a los municipios en materia de la convocatoria para las ferias de artesanía. Este sábado se abre la Feria de Artesanía de Arafo. Son muchos los municipios que cada vez más tienen ferias y en los que los convocamos para realizar ferias vinculadas con nuestro sector artesano, un sector que esta nueva corporación ha querido impulsar, darle un renovado impulso. Es más de un millón de euros el que destinamos a ferias. Estos se tratan de unas ayudas con carácter municipal, pero que ayudan, colaboran para la realización de ferias en cada uno de los municipios. Se incrementa de 50 a 70 mil euros y permite la dinamización de todas las ferias y, sobre todo, y especialmente, esa mirada con carácter identitario. Al final, el sector artesano está innovando, está diversificando, se está vinculando, como veíamos el lunes, con el impulso que estamos dando también a la gastronomía. Y todas estas herramientas nos permiten que un sector donde, además, hay muchísima gente que son autónomos, puedan realizar esas actuaciones y esas muestras que al final sirven de base para que tengan una producción continuada. También tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con el sector primario, tiene que ver con el sector ganadero y es que traemos un expediente para adherirnos a GMR, a la gestión de medio rural, como medio propio del Cabildo y nosotros poder participar y colaborar y que sea una herramienta más que tiene el Cabildo, que es esta empresa pública del Gobierno de Canarias, sobre todo, especialmente para poner los productos del sector primario en el mercado. Es un expediente importante en la medida en la que varias áreas del Cabildo Insular de Tenerife van a poderse acoger al impulso que podamos darle tanto a los productos locales como a otra serie de actuaciones que se llevan directamente por GMR. Y, por último, hemos aprobado, antes de darle la palabra al vicepresidente López Afonso, hemos aprobado el contrato de suministros para vehículos propios para el personal de servicio de carretera. Se trata de un contrato plurianual de 1,1 millones de euros. Es un contrato que dura cuatro años y es para el suministro de varios vehículos, en este caso 24 vehículos en régimen de alquiler, de los que 16 son turismos y 8 furgonetas que van a contribuir a la mejora de la conservación. En este caso, el otro día presentábamos la mejora del contrato de conservación de carretera realizado por terceros, con varios contratos, cinco contratos. Y, en este caso, se trata de la mejora de las condiciones de trabajo del personal propio del Cabildo Insular de Tenerife. Y, sin más, le doy la palabra al vicepresidente López Afonso. Efectivamente, nos encontramos en este mes de marzo, mes de las mujeres por excelencia, y el Consejo de Gobierno hoy, entre todos los asuntos que ha relacionado la presidenta, se ha ocupado especialmente de una cuestión que tiene que ver, y mucho, con las mujeres, especialmente las mujeres con especial situación de vulnerabilidad. Pero, dicho esto, no solamente marzo es un mes que nos ocupa en esta cuestión, ya saben bien por la ingente acción que se ha llevado a cabo por el Gobierno, que es un objetivo de política general del Gobierno, que la presidenta ha marcado como estrategia general desde el comienzo del mandato mismo. Con lo cual, estamos realizando continuamente una acción de impulso a las políticas en materia social, que a través del IAS, a través de Simpromi, y también a través de la acción directa de la consejería que dirige Águeda Fumero, estamos consiguiendo darle ese impulso y esa respuesta a las carencias que muchos servicios venían evidenciando. Justamente, dos de esos servicios son los que son objeto de la aprobación del gasto plurianual en este Consejo de Gobierno, exactamente por un importe de 2.647.000 euros y que suponen una mejora notable en el dispositivo DEMA, el dispositivo que, como saben, se destina a atender la emergencia para las mujeres agredidas. Y luego, por otra parte, para el CAI, que ya también mencionaba antes la presidenta, el centro de acogida inmediata. En este caso, son medidas que van a ser acto seguido licitadas por el IAS, el Instituto Insular de Atención Sociosanitaria, en el caso del DEMA, después ya de una primera licitación que quedó desierta y que ha sido objeto de revisión profusa para garantizar que esta licitación sí sea objeto de adjudicación y, por tanto, de prestación efectiva del servicio a la mayor celeridad posible. Dentro de las mejoras que recogen las dos medidas, tenemos que abordar, efectivamente, el número de plazas. Estamos hablando de servicios de atención permanente 24 horas, que necesitan tener también los recursos físicos más adecuados. En este caso, las plazas pasan a tener un número de 38, desde un número inicial de 25. En este caso, 10 para el dispositivo DEMA y 28 para el CAI. A esto hay que añadir también la posibilidad de contar con otras nueve plazas adicionales de sobreocupación para los momentos donde las circunstancias así lo requirieran. En cuanto a lo que son las infraestructuras en sí, se pasa a contar con un inmueble único, no a compartirlo como sucede todavía en la actualidad, con capacidad para 25 personas en 10 habitaciones. En este caso, la situación del DEMA pasa de tener margen para atención continua en 26 horas y esa capacidad de 10 personas distribuidas en 5 habitaciones. El inmueble específico para el CAI, en este caso, tiene capacidad para 28 personas distribuidas en 11 habitaciones. Y también ese refuerzo, ese posible caso de sobreocupación, será también atendido en el mismo inmueble del CAI, como decíamos antes, con nueve plazas adicionales con las que se podría llegar a contar. También en el inmueble del CAI tendrá ubicación el equipo técnico de valoración e intervención que es el encargado de atender y asesorar la prestación del servicio. Este objetivo de incremento de la calidad, efectivamente, es un objetivo claro que se marcaba al Gobierno, conocedor de las carencias que venía evidenciando este servicio y de la demanda importante que entidades, colectivas, asociaciones nos han venido haciendo llegar en estos primeros meses del mandato. Esto va a representar también la oportunidad de dar respuesta inmediata y simultánea, especialmente con las derivaciones que se reciben desde el mismo 112, con lo que se refuerza ese carácter de inmediatez del servicio. Y, específicamente, también el servicio que presta el CAI y que se va a ver mejorado con esta dotación, va a favorecer que, efectivamente, desde el punto de vista técnico y socioeducativo, se incrementen también esas plazas de acogidas para que se pase a tener 28 en uso exclusivo, mejorando la dotación, eliminando el riesgo de sobreocupación continua y mejorando, sobre todo, la intensidad, calidad y continuidad del servicio de primera respuesta y acogida, lo cual, evidentemente, redunda en tener una reducción del tiempo de estancia y también la mejora de la calidad de las prestaciones, especialmente con el objetivo de atender mejor, con más dignidad y calidad a las víctimas, también, a su vez, para mejorar las prestaciones y los servicios que tienen que manejar y que reciben los mismos trabajadores que prestarán la atención en este centro del CAI. Con esto, en síntesis, presidenta, tenemos el punto ya desglosado, como queríamos, para los medios de comunicación. Hacer una valoración del anuncio que hizo ayer el presidente del gobierno a la convocatoria de esa reunión de presidentes de Cabildo para tratar una materia que, sin lugar a dudas, trae muchísimo calado, como es el reto demográfico. Ayer, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, anunciaba en el debate del Estado de la Nacionalidad la convocatoria de esa reunión de presidentes y presidentas de Cabildo para tratar y enfocar un gravísimo problema que tenemos todas las islas, en algunos casos por despoblamiento y falta de fijación de la población en su territorio, y en el caso de Tenerife, para identificar los graves problemas que tenemos de incremento de la población respecto a los servicios que podemos prestar en todos los ámbitos. Desde luego, en materia de movilidad, hemos declarado la crisis hídrica, también en materia eléctrica la debilidad de nuestro sistema y, por lo tanto, es necesario tener un debate sosegado, un debate en un marco institucional y con toda la información que podamos obtener de los estudios que puedan deducirse de los trabajos que realicen ese observatorio que ha anunciado el presidente del gobierno sobre el reto demográfico y, por lo tanto, poder alumbrar soluciones al reto que supone vivir en un territorio frágil, fragmentado, con todas las garantías que tienen que tener la preservación de nuestro patrimonio natural y las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de las islas. Por lo tanto, para nosotros es una gran noticia que el presidente del gobierno haya querido estrechar la colaboración con los presidentes y presidentas de los distintos cabildos insulares de manera que se pueda abordar desde una posición institucional el reto que supone para cada una de las islas las distintas situaciones que se dan que son muy heterogéneas pero que, sin lugar a dudas, Tenerife tiene situaciones muy diferentes. Además, tenemos una isla baja con un riesgo de despoblamiento donde ya estamos haciendo actuaciones de fijación de la población y otras zonas que se encuentran con tensiones en materia de vivienda, tensiones en materia de movilidad y, por lo tanto, es necesario poderla abordar de esa visión multilateral en el que tanto gobierno como ayuntamientos y cabildos estemos presentes en las decisiones que en materia de planificación territorial y decisiones sobre nuestras infraestructuras podamos tener. Y, sin más, quedamos a su disposición. Hola, buenas. Quería hacerles una pregunta en relación al desahucio de ayer en Verona y quería saber, en primer lugar, la posición del cabildo con respecto al desahucio aparte de otro tipo de connotaciones simplemente cuál es la valoración que hacen y una propuesta que hacía yo ayer en el sentido de aportar recursos económicos a este caso concreto. No sé cuál es la posición del cabildo. Bueno, la posición en primer lugar es una situación terrible para las familias que se quedan en la calle. Me consta que tanto la alcaldesa como la concejal de servicios sociales han estado trabajando intensamente, pero fíjense cómo tenemos que remontarnos al 2021 para conocer que este desahucio era conocido por el anterior alcalde que no notificó a servicios sociales la situación inminente del desahucio. Por lo tanto, me parece hipócrita la posición del Partido Socialista y un oscurantismo terrible sabiendo que afectaba a tantas familias por parte de quien entonces presidía el Ayuntamiento de Arona que es el Partido Socialista. A partir de entonces y a partir de ahí, desde luego, nosotros estamos a disposición del Ayuntamiento de Arona para aportar las distintas soluciones que puedan verse coadyuvar en la solución de un problema que no solamente afecta a estas familias, sino que hay más situaciones como esta en este municipio concreto. Ante una decisión judicial, nosotros tenemos que, desde luego, respetar la decisión judicial, pero había una situación inminente de riesgo para todas estas familias y probablemente se podía haber abordado de otra manera si en el entonces alcalde hubiera puesto en conocimiento de todos los grupos en el año 2021 y, desde luego, de los servicios sociales para entonces actuar también por quien entonces era presidente del Cabildo, el Partido Socialista y su presidente, Pedro Martín. No sé si el vicepresidente que además lleva la materia de vivienda puede arrojar más luz a esta materia. Efectivamente, estamos a completa disposición del Ayuntamiento en todo lo que son los recursos materiales, humanos y financieros que pueda tener el Cabildo para contribuir a mitigar el problema de estas personas que se ven afectadas por algo que, conviene recordar, tiene como origen una orden de desalojo por motivos de seguridad estructural del inmueble. No estamos hablando de un lanzamiento por ocupación ilegal, sino de unas circunstancias donde el riesgo de las personas es el factor determinante por el que se inicia el procedimiento. Pero, si se me permite hacer una adición complementaria, dentro de todas las medidas que el Cabildo puede impulsar, una de las que creo que tienen que ver, no con este caso, sino en general con la problemática general que tiene el acceso a la vivienda en la isla en este momento es seguir estimulando que en el mercado haya más vivienda disponible para contribuir a que, con la garantía del Cabildo y la gestión de los municipios, pueda haber más oportunidades para familias con perfil vulnerable. Y a eso nos dedicamos entre otras cosas con los planes que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno como la activa vivienda que afortunadamente ya van generando buenas expectativas y de los que en breve podemos hacer un primer balance en cuanto a las peticiones de los ayuntamientos que, por lo que ya nos ha trasladado la consejera del área, pues va muy bien, está causando un efecto de acogida muy positivo porque en él se ven los municipios apoyados para poder ofertar soluciones habitacionales como estas que requieren familias con ese perfil especialmente vulnerable. ¡Gracias!